El municipio de Tuluá fue el escenario del segundo de los foros que desarrolla el Partido Centro Democrático con sus precandidatos a la gobernación del Valle del Cauca. Francisco Lourido, Francisco Lopreto y la joven diputada Juanita Cataño dialogaron con centenares de personas quienes asistieron a el evento y les dieron a conocer por qué deben ser elegidos como los candidatos oficiales de este partido a la gobernación del departamento. Asimismo, respondieron preguntas y hablaron sobre las principales necesidades de la región. Yo creo que es muy enriquecedor este ejercicio. Podemos escuchar de parte de la ciudadanía las situaciones que los aquejan y los acompañan y asimismo que ellos puedan tener la posibilidad de escoger quién los represente en los próximos comicios electorales por parte del Centro Democrático. Precisamente aquí es una vitrina para exponer a los candidatos su conocimiento, su amor por el Valle y su trabajo en el pasado. Yo creo que ha sido un foro muy provechoso. Hemos aprendido mucho. Las preguntas de la gente son valiosas. A veces no las podemos resolver, pero nos las dejan en la cabeza para buscar soluciones. El mandatario siempre tiene que ser una persona que reciba y genere proyectos, genere programas, genere ideas, genere soluciones. Foros muy importantes para que la comunidad nos conozca. Vamos a aprovechar estos medios de comunicación como el tuyo. Un saludo para todos los televidentes. Los aspirantes a ser los candidatos oficiales del Partido Centro Democrático para la Gobernación del Valle del Cauca invitaron a la comunidad vallecaucana que conozcan su hoja de vida, sus iniciativas y los acompañen en esta aspiración. Yo soy un empresario que ha mostrado liderazgo, éxitos durante 35 años en la empresa privada. He sido líder gremial, líder político, líder comunitario. Soy una persona sensible que me entrego a las comunidades y cuando me comprometo, cumplo. Soy Pacho Laurido y estoy pidiéndole a todos ustedes que voten por mí, porque soy transparente, porque tengo experiencia, porque he mostrado resultados gobernando, porque soy una persona del campo y del Valle del Cauca. Juanita Cataño es una mujer de 28 años, conocedora de los problemas del Valle del Cauca, tres años en la Asamblea Departamental en una causa, en una causa por un departamento sin corruptos, productivo y socialmente equitativo. El senador de la República, Gabriel Velasco, se refirió a la importancia de estos foros para elegir de forma transparente a quien será el candidato a la gobernación del Valle del Cauca y en consenso con todos los militantes y comunidad vallecaucana. Acá hablamos de agroindustria, el sector pecuario y el sector agroindustrial, buscando generar mayor desarrollo, mayor competitividad y bueno, yo creo que los candidatos, tenemos tres candidatos de lujo que debatieron con profundidad, con conocimiento y el balance es supremamente positivo porque lo que necesitamos es vocación agrícola, disminuir las cadenas de intermediación, mayores centros de acopio, distritos de riego y lo que necesitamos es una integración para poder generar mayor comercio de los productos agrícolas, vocación exportadora y bueno, yo creo que sacar y generar desarrollo para nuestras regiones.